Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, tío. Hoy estoy mazo contento porque hoy toca hablar de que, sinceramente, para mí, es el mejor jugador del mundo. Hoy toca hablar de Leo Messi y también de la marca alemana Adidas, porque hace ya mucho tiempo compartí que la marca alemana le va a hacer unas botas espectaculares al argentino, porque actualmente Messi utiliza estas Adidas X, que son de la colección más reciente de la marca alemana. Messi, hasta que termine la campaña, hasta que termine la temporada actual, va a estar en el PSG utilizando estas botas. Y luego, a lo mejor, va a fichar por el Barça, cambiará de equipo otra vez y cambiará también de botas, porque ya sé que las Adidas X actuales van a cambiar radicalmente y van a cambiar de generación, porque actualmente se llaman X Speed Portal y las próximas, como bien compartí en exclusiva, van a llamarse Adidas X Crazy Fast, o sea, loco por la velocidad. Esta es la denominación de las X a partir de la próxima campaña y es, obviamente, una bota que va a utilizar Leo Messi. Actualmente, estas son sus botas, son muy chulas, súper primaverales y hace algunos meses utilizo estas que fueron exclusivas. Lo que pasa es que las actuales exclusivas no son. También las utiliza Margente y, para la próxima campaña, la marca alemana le va a hacer unas botas súper argentinas a Messi y unas botas que solamente voy a utilizar Messi, o sea, unas botas exclusivas al astro argentino. Me encanta esto porque siempre es habitual y lo mejor es que esta bota, insisto, ya estará hecha en base a la próxima generación, ¿vale? A las X Crazy Fast. Y bueno, compartí una imagen de esta bota y os dije que iba a ser una bota plateada, azul, celeste y también negra. Ya las compartí, pero ahora hay mejores imágenes que ha compartido en Instagram Corner Studs Football, ¿vale? Esta cuenta que parece que vende zapatillas ha compartido esta imagen en la que se ve la próxima X Crazy Fast para Leo Messi. Una bota histórica porque es exclusiva para Leo y también una bota histórica porque es la primera Crazy Fast que la marca alemana hace exclusivamente para el argentino. Y tío, me gustan un montón, o sea, son espectaculares y lo mejor es que son súper argentinas. En ellas el color principal es el color plateado, ¿vale? Porque este color en la carcasa manda, pero también hay mucho celeste y mucho negro. Lo malo es que esta bota no es una versión de gama alta, ¿vale? Porque es una versión de gama baja y hasta que no se filtre en la versión de gama alta no estaré del todo feliz. Pero bueno, aún así está muy chula y seguro que la versión de gama alta, al igual que esta gama baja, también es espectacular. Lo dicho, plateado como color principal, bueno, plateado o grisáceo. Yo diré que es plateado, pero también se puede decir que es grisáceo. Y luego mucho color celeste. La suela está al completo de color celeste y los tacos, algunos en celeste y algunos con celeste y con gris. Luego, lo más curioso es que la marca Díaz ha optado por poner la palabra Messi justo en la parte de atrás, ¿vale? En la parte trasera era donde más color negro hay y era donde la marca alemana ubica un espacio en celeste y también donde agregan la palabra Messi con celeste y con gris. O sea, la letra E es la única palabra que está ubicada en color gris, ¿vale? O sea, la han puesto en gris y el resto está en color azul. Esto me gusta mucho, hay mucho negro y también, sobre todo, hay mucho negro en la parte de la lengüeta. Obviamente, en esta bota no hay lengüeta porque es una bota actual, pero la parte de debajo de los cordones está toda en color negro. Los cordones en azul celeste y las tres rayas de la marca Díaz en celeste. Y lo mejor es que esta cuenta también ha compartido más imágenes, así que vamos a verlas mucho mejor. Esta es la imagen principal, también hay esto y me gusta mucho porque en un lado han puesto Messi y también han puesto Messi en el otro. O sea, hay dos palabras Messi, o sea, han puesto Messi dos veces, en una parte y también en otra. Y luego en la parte trasera han puesto el logotipo del argentino porque el logo del argentino está en celeste justo en la parte de atrás. Y claro, como esta bota es una gama baja, queda un poquito raro, tío, porque la decoración es cierto que se intenta parecer a la de gama alta, pero como es una gama baja, pues han puesto el logo de Messi para la derecha. Ponerlo en el centro, tío, queda un poco raro y a mí eso no me gusta. Aún así, apreciamos que la parte de la bota interna está con mucho plateado y también hay una raya en celeste que está casi al completo de celeste justo entre la zona grisácea y justo entre la parte negra. Esta imagen, también esta y bueno, esta es la suela, ¿vale? Una suela con blanco, con celeste y una bota que Messi va a utilizar exclusivamente de cara a la próxima campaña. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas. Messi la próxima campaña jugará así y bueno, pronto espero se filtre la versión de gama alta que seguro será espectacular. Si os quiere mazo, hasta la próxima, me despido. Chao. Chao.